Habrá aumento en el precio de la gasolina. El presidente Petro hizo el anuncio en medio de su recorrido por la Guajira. Luisa Barberi, ¿de cuánto es el aumento? Damaris, bueno, yo le cuento que aún no se conoce de cuánto sería el aumento. El presidente Petro aseguró a través de su cuenta de Twitter que la razón del incremento es el déficit del Fondo de Estabilización de Precios, que según él es de casi 40 billones al año. Según el presidente Petro, el hueco que dejó el gobierno Duque por cuenta del fondo es de 10 billones de pesos por trimestre, lo que sería, según el mandatario, casi la mitad del presupuesto anual. En su anuncio afirmó que no serán tocados los derivados de la CPM. A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios y que el objetivo no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado. No tocaremos los derivados de la CPM. Aumento de hambre y pobreza son para el mandatario consecuencias de no subir los precios. ¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica? Petro le propuso al Congreso desligar el cobro de impuestos a la gasolina de los índices del precio para mitigar el impacto sobre el consumidor. Este anuncio del presidente Petro generó reacciones y rechazo. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que dejó en marcha una propuesta de marco fiscal gradual, ordenado y cuidadoso a esa realidad. Congresistas también respondieron a la propuesta. Según el gobierno Duque, fueron pagados 14,2 billones del déficit antes de salir y dejaron 28,5 billones presupuestados, así como otras fuentes de pago. En marco fiscal y en dos borradores de decreto que dejé entregados durante el empalme, se tiene material para construir desde lo construido y dar un paso adelante cumpliendo regla fiscal sin afectar a los vulnerables o la recuperación económica. En el Congreso ya hay propuestas para evitar que el aumento del combustible afecte a las clases bajas. Por eso proponemos que estos subsidios estén focalizados a través del SOAT para motos, transporte de carga y transporte público. Con eso no se afectan las clases menos favorecidas, pero adicionalmente tampoco aumentaría el precio de los alimentos. Otras voces son de rechazo. Muchos dicen que el anuncio se da en el momento donde se registra la inflación más alta desde hace 23 años. Esto tendrá un impacto en prácticamente todos los precios de la economía, en particular en los precios de la canasta básica, que se van a ver afectados también por varios impuestos de la reforma tributaria, entre los que están el impuesto a los plásticos de un solo uso. Los camioneros anunciaron movilizaciones y pidieron que el gobierno blinde los intereses de ese sector.